¿Va a ocultar esta función? ¿Va a ocultar esta denuncia? ¿Va a ocultar la denuncia? Crisis en la Municipalidad de Lima. ¿Ese es tráfico de influencia, señor alcalde, o no es así? Denuncia. ¿O no es así? Claro. ¿Se va a denuncia? ¡Crisis! Regidores enfrentados con Rafael López Aliaga, denuncias por presunto tráfico de influencias. Y ahora, naudio que compromete a la gerente de Desarrollo Social, Isabela Ayala, quien habría ofrecido reuniones con el alcalde de Lima a cambio de recibir 18 toneladas de víveres de un grupo de comerciantes mayoristas. Seguirá ahora, y cuando llegue, me avisa, reunirá al alcalde, puedan estar, le puedan pedir al alcalde. Claro, o sea, en el objetivo, más que la asistencia, es poder conversar con el alcalde, ¿no? Sí, claro, claro. Yo voy a estar ahí en un espacio. En cambio, ella le asegura prácticamente una reunión con el alcalde, que eso es completamente irregular, y eso ameritaría el delito de tráfico de influencias. Este audio fue grabado el pasado 11 de mayo, días antes que se realizara un agasajo de la Municipalidad de Lima a las madres de las ollitas comunes. En la grabación se oye a un representante de los comerciantes hablar de una donación de 18 toneladas de alimentos, a cambio de un encuentro personal con el burgo maestre de Lima. El amor de la madre es el amor más cercano al amor de Dios. Todo mi amor, todo mi cariño. ¡Viva las mamás de Lima! ¡Viva las mamás de todo el Perú! Ustedes van a derivar la donación hacia las ollas comunes, hacia los comedores populares. Bueno, ustedes sabrán hacia dónde lo derivan, ¿no? Nosotros lo que estamos solicitando, lo que estamos solicitando de manera paralela, es nuestra presencia el día domingo en la actividad que va a ser el alcalde en el Parque de las Aguas. No es el domingo, es mañana. En el audio especifica el comerciante que está entregando 18 toneladas de alimentos, algo que no es normal dentro de los notivos que ellos reciben. La funcionaria, ¿qué le promete acá? Le promete primero que le va a conseguir 15 o 12, 12 y 15 entradas para que puedan estar el día miércoles en el Parque de las Aguas con el alcalde. Y después el comerciante le reafirma que el punto 2 de la agenda de ellos es que es aquí una cita con el alcalde. Y ella responde textualmente, claro, eso está ya coordinado. Fuimos hasta la Municipalidad de Lima en busca de Isabela Ayala, gerente de Desarrollo Social, pero cuando llegamos, increíblemente, nos dijeron que nadie estaba trabajando. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos buscando a la señora Isabela Ayala, gerente de Desarrollo Social. No se encuentra. ¿No se encuentra? ¿Dónde la podría ubicar? No se encuentra, señora. ¿No? ¿Me podría dar su anexo para llamar a su oficina? No lo tengo, yo soy seguridad, caballero. Ya, ¿alguien que me lo podría dar? Ahorita no. Nadie me puede dar el anexo de Desarrollo Social, pero es la Municipalidad de Lima. Sí, señor, pero ahorita no hay nadie que lo pueda atender. Ahorita no hay nadie, o sea, no están trabajando. Así es, caballero. Pero esta no es la única denuncia de pedido de donaciones. Un encuentro con el alcalde de Lima. Conformaron la comisión investigadora a fin de que en el marco del debido proceso y garantizando el derecho de defensa del regidor metropolitano Julio César Gagó Pérez, se evalúen los hechos a fin de establecer la comisión de falta grave, permitiendo determinar la ampliación de la suspensión o vacancia del mencionado regidor, según sea el caso. En la última sesión del Consejo Municipal, se decidió instalar una comisión que investigue al regidor Julio Cagó por presunto tráfico de influencias. Incluso el propio alcalde de Lima, padrino de matrimonio de Julio Cagó, dejó en claro su posición respecto a este tema. No, dése cuenta que yo soy muy ligado a él, soy padrino de él. Imagínense, ha sido mi jefe de campaña. Pero una situación donde, en mi opinión, hay tráfico de influencias. El regidor de Renovación Popular ha tomado esta declaración como una apuñalada por la espalda de parte de López Aliaga y no descarta renunciar a su agrupación política ante lo que considera una traición. Lo que él me ha dicho a mí, en solamente una palabra que me mandó el Facebook, acá yo encuentro posible tráfico de influencias. ¿Qué sintió cuando le dio esa declaración? Me dolió el corazón porque, primero, no es abogado. Segundo, se debe haber asesorado, mal asesorado. ¿Le contesta el teléfono? No me contesta ya el teléfono. ¿Se quiere hablar con él? Ahorita ya no quiero hablar con él, porque hoy día, después de lo que ha hecho él y lo que ha demostrado que es capaz de hacer, porque cree que tiene el poder seguramente, yo hablo con la verdad. Mientras la municipalidad investiga a Julio Cagó, la Procuraduría anunciaría en las próximas horas la apertura de una investigación contra Isabela Ayala, la gerente de Desarrollo Social de una gestión que parece complicarse cada vez más. El objetivo, más que la asistencia, es poder...